Cálculo vertical de decenas entre decenas con cociente de unidad. Vamos a ver la división ahorita de decenas, es decir, dos números de dividendo y dos números de divisor y el cociente va a ser con un número. Bueno, analicemos. ¿Cómo se calcula 89 entre 21 en forma vertical? Veamos cómo lo haríamos. Aquí hay una serie de pasos. Estos pasos nos van a permitir aprender a dividir entre dos cifras porque lo hemos estado haciendo entre una. Entonces, vamos a ver. Aquí está 89 entre 21, que sería el planteamiento en forma vertical. Luego empezamos. Aquí hay una sugerencia para trabajar y que nos cueste un poquito menos tapar las unidades del dividendo y del divisor y solo observar las decenas. Y vamos a decir 8 entre 2. Un número en la tabla del 2, que nos dé 8, sería 4. 4. Y luego, ¿qué tenemos aquí? Esto, nos pasamos al siguiente paso. Y aquí no lo vamos a multiplicar con el 2, sino que vamos a empezar con la unidad. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. Y restamos. 9 menos 4, 5. 8 menos 8, 0. Entonces, aquí ya terminó nuestra división con un residuo 5. 89 entre 21 va a ser igual a 4 con residuo 5. Para que quede un poquito más claro, vamos a ver qué dice la teoría. Para calcular el cociente, al dividir dos números de dos cifras en forma vertical, se dividen las decenas. Lo que les decía anteriormente, vamos a empezar por las decenas. Es decir, considerando que las unidades del dividendo y del divisor sean ceros o diciendo no están todavía, no existen, las tapamos, ¿verdad? Luego se siguen los pasos producto y diferencia, lo que hicimos anteriormente. Aquí tapamos y para poder calcular el número que va a ir en el cociente que nos dé el número de las decenas, que es 4. Pero ya luego, cuando ya ponemos ese número del cociente, lo vamos a multiplicar primero por las unidades, ponemos el producto, luego por las decenas, ponemos el producto y luego restamos. Veamos los ejercicios propuestos. Tenemos estos ejercicios que, al decirles que lo van a hacer en forma vertical, es que hagan esto, estas cuadrículas en su cuaderno y ya está cuadriculado. No tienen por qué hacer el recuadro, sino que ubicar un número en cada cuadro y ponerlo de esta forma. Aquí les voy a explicar el literal de 75 entre 25. Vamos a suponer que el 5 del dividendo no está y que el 5 del divisor tampoco, entonces vamos a decir un número en la tabla del 2 que me dé 7 o que se acerque, sería 3. Cuando ya lo colocamos, lo vamos a multiplicar primero por las unidades y luego por las decenas. Y decimos 3 por 5, 15, ponemos 5, llevamos 1. Si ustedes creen que se les puede olvidar, ponen el 1 por ahí para que sepan que lo tienen que sumar después. 3 por 2, 6 y 1 que llevaba, 7. Y lo resto, 75 menos 75 es 0. Recuerden siempre comprobar y vamos a multiplicar el divisor por el cociente. 25 por 3 nos da 75. Verificamos que el 75 sea la misma cantidad del dividendo y es 75, entonces la división está correcta. Les voy a explicar la, quiero ver, esta otra que es 87 entre 42, que es la C. Igual, vamos a suponer que no está el 7, que no está el 2 y que solo tenemos el 8 entre 4. Un número en la tabla del 4 que no dé 8 es 2, pero luego lo multiplicamos primero por las unidades, colocamos el producto, luego por las decenas y colocamos el producto. Veamos, 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. Y restamos, 7 menos 4, 3. 8 menos 8, 0. Entonces terminamos y luego comprobamos de que esté buena la división y decimos 42 por 2. 2 por 2, 4, 2 por 4, 8. Nos da 84, podríamos decir está mala, pero como recuerden que se les ha dicho que si hay residuo hay que sumarlo, lo sumamos 84 más 3 es 87. Y así es como van a desarrollar los demás ejercicios. Que tengan un bonito día. Y así es como van a desarrollar los demás ejercicios.